Yo el origen se me nota, junto con mi idioma, hace cosas que asombre, como el boom de una bomba, una bomba que de pronto parece que va a estallar. Yo junto con mi grupo, somos la parte, se la va a comenzar el show. Todos ponen atención a la gran aparición, a la participación de este grupo de estación, que le pone ya sazón, el país, la nación, llega, llega la canción. Te presento a cada uno de los que tienen talento, el talento ya se nace, no se hace, no me hagas el intento, una frase se me sale, la sorpresa ya se abre, esas divertidas. La que canta el sesenta más con un tipo, que no está justo, si tú pediste algo, ay, suerte te lo damos, si quieres una gana de América y está, si quieres uno de mí, te lo canto allá. Manos arriba quiero verlos gritando, izquierda y derecha quiero ver agitando, todo el latino se encuentra apoyando, agitando, agitando. Paso nacido, si la solfa a mi reto, alrededor de lo que hago es que me expreso en español, traigo gifo latino puro, quiero un disco de platino, que me lo den por este ritmo que está arrasando duro. Subo, subo, hasta arriba, y la gente se anima con la rima, que es muy fina, tengo cuidado con mi lírica, que ya están aquí los pedas de punti. Sí que me vamos, sí que me vamos, con esto que dice a ti. Yo sigo sonidos de barrio, que vine minando en ese horario, con vocabulario me como el sentido de esto. Y yo te digo, mi amigo, ya viene excesivo que amando, pero yo te sigo rimando, para que me quesas lo que necesites. Si encuentro un avión brilloso rápido, pues se corre camino, se despide González, a mi no me acaso, los dejo parados. Con mi lengua se está bien apatallados, yo doy ese techo y estoy preparado para la batalla. Manos arriba quiero verlos gritando, izquierda a derecha quiero ver agitando, todo el latino se encuentra apoyando, agitando, agitando. Manos arriba quiero verlos gritando, izquierda a derecha quiero ver agitando, todo el latino se encuentra apoyando, agitando, agitando. Gracias. 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 Gracias.